Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí Que algo faltaba Tú no fuiste buena Tú fuiste muy mala Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Me dejaste eso La gente de banco y mi corazón vacío Ay, yo Y ya no de mi cuenta Que no me ha hecho la pena Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala Mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala Mala, mala y cara Mala, mala y cara Mala, mala y cara Mala, mala y cara ¡Maldita mala! 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 Oh no, 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 no me saliste más ¡Gracias por ver el video!